Y un día volvió el abogado Reposera, el abogado Reposera volvió, que muy bien que mandó A Simena y a Celeste Siempre tenemos, el estudio es un estudio amplio Siempre les dice que nosotros Simena es la número uno Y Celeste es la que nos mantiene a todos Qué lindo tema el de Celeste Qué complicado Hay que tener ganas de hacer familia y ella es una apasionada de lo que hace Porque lo bueno, ¿sabes lo que escuché Lucas? Me quedó una frase Porque acá hay sentimientos Claro, es distinto lo nuestro Es distinto, vos sentimientos de eso no No sabemos No, no, a ver, solamente para lo personal El resto, cero ¿Para qué vamos a tener? Claro, no podés mezclar los sentimientos Pero en ese tipo de derecho Es la única forma en la cual Hay que entender una cosa Toda la vida vas a estar vinculado Quieras o no Un juicio laboral se acaba a los 6, 7, 5 años Lo que sea, se acabó Se pagó y se acabó Un juicio civil Todo se acaba Todo se acaba Menos las relaciones de familia Sí, sí, hay que tener ganas Como decís vos Hay que tener ganas Hay que tener mucha paciencia Y hay que ser psicólogo Abogado Exacto Tantas cosas Trabajador social Trabajador social Sí Muchas veces Tener esa facilidad De contestar el teléfono A veces un viernes a las 10 de la noche Cuando uno Está en otro lado Y ella lo tiene La verdad que Es una vocación Es una vocación No hay una vocación Porque además Debe ser el derecho Que peor se paga Claro La rama del derecho Que peor se paga Se paga poco Y es mucho laburo Y es mucho laburo Y mucho sentimiento Mucho de involucrarse uno Por eso Yo directamente Lejos Más lejos posible Ahora nos hemos tenido Bueno Hemos tenido que compartir Algunas causas con Celeste Y le he estado dando una mano En algunas causas Más que nada Porque se vincula mucho Con el tema de violencia Claro Y entonces Eso sí Pero realmente Yo prefiero quedarme Con el derecho laboral Y penal Que es lo que Uno entiende Bueno Vamos a hablar un poco Hoy De lo que es La parte De las ejecuciones Que se van a venir Próximamente Los juicios Del Estado Hacia mucha gente Que está deudora Que la pandemia Hizo estragos Hizo estragos Fantásticamente Se ha partido De la base En la cual Durante dos años No se cobraban impuestos Se cobraban Como uno iba pudiendo Pero llegó un momento En el que el Estado Tiene que volver a recaudar Claro Y seguramente Bueno Ya lo tenemos A nivel nacional Principalmente Ya la AFIP Ha salido Con los tapones de punta Sobre bienes gananciales Bienes gananciales Perdón Bienes personales Uno se le confunda Con las cosas Los monotributistas A fin de mes El 31 de marzo Se acaba una moratoria Especial de AFIP Que es muy importante Porque no se sabe Cuando va a salir otra 120 cuotas 120 cuotas Para actualización De cualquier tipo de deuda Es muy importante Regularizarlo en ese momento Porque Seguramente No va a haber Por lo menos En el transcurso De este año O el año que viene Otra moratoria similar Principalmente Porque Prácticamente Sacan todos los intereses Uno ya le gana Con la inflación Y además Hay que ganarle Con la cantidad de cuotas Entonces Me parece Que es una oportunidad Única Además Se da la particularidad Y ahí hablamos Vamos a hablar De los tres tributos Nacional Provinciales Y municipales La nacional AFIP Puede Digamos Además de que Es un juicio Que se tramita En los juzgados federales Puede Hacer ejecuciones Particulares Y digamos Por ejemplo Te pueden embargar Tu cuenta Sin que vos te enteres De un día para el otro Vos vas a querer sacar Plata Porque ellos Te han agarrado Te han iniciado Un juicio Y automáticamente Sin la orden judicial Tiene la facultad De embargarte Cuentas judicial Cuentas Que no sean Para el pago de sueldos A mi me pasó Una vez Me hacían acordar A mi me pasó Una vez Que tenía una deuda De monotributo Y creo Y no recuerdo bien Como fue Hace mucho Pero de un día Para otro Me fijé Y la firme había sacado La plata Exactamente Directamente Busqué así Digo Sacan la cuenta ¿Qué pasó acá? Eran dos mangos Pero eran Sacan Ellos inician el juicio Y automáticamente sacan Por eso es muy importante Y esto Ahora ya no Pero en aquella época Quedaban siempre dando vuelta Como un residual Sí Ahora ya no Porque Lo puse directamente Desde la Débito Sí, claro Es la única forma Es la única forma Sí Pero en aquel momento Había un residual Siempre un residual Bueno, de eso Siempre es conveniente En este caso Todo lo que sea AFIP Consultar con el contador Público Lo más urgente posible Y más que a fin de mes Se está acabando Este tema De la moratoria Es fundamental Hay que hacer la presentación De bienes personales Hay que hacer ganancias Ganancias Es muy importante Porque ganancias Además A todos aquellos Que son Tienen relación De dependencia Y que les han descontado Que los empleadores Son agentes de retención Les han descontado Durante este año Las compras de dólares Etcétera, etcétera Y el mes que viene Se lo empiezan a devolver Entonces es fundamental Que se hagan todas Las declaraciones juradas Bien Pero vamos al ámbito Que nos interesa a nosotros Que nos iniciaron un juicio Ahora vamos al Estado Provincial El Estado Provincial Puede iniciar un juicio Por deber de impuestos De rentas Automotor Puede ser automotor Inmueble O ingresos brutos Cualquiera de esos tres rubros Nos pueden iniciar un proceso Cuando nosotros No lo regularizamos Largamos de la base De que Una vez iniciado Un juicio Por rentas Uno pierde el beneficio Del 30% De los impuestos Exacto Que es fundamental también Que es muy bueno A la vez Ese 30% también Si pagás a fecha Se transforma casi En 45 Un 30% Un 30% Más el 10% Por el pago electrónico Más el 5% Por el débito 45% Se hace al 45% Es una barbaridad Un número hermoso Lo primero que pierde Es el beneficio Segundo Los procuradores Los procuradores Que los procuradores Se llaman A los que inician Las acciones Que son los abogados En realidad También tienen la facultad De embargar cuentas bancarias Autos Etcétera 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 Y ellos No tienen mucho Ellos no son muy escrupulosos Van y ejecutan ¿Qué significa ejecutar? Si uno no paga Le ejecutan la deuda Le agarran Le embargan Le sacan el auto Y se lo rematan Exactamente Rentas Es casi sanguinario Entonces Es muy importante Intentar No deber Ante estas Deudas ¿Cuáles son las defensas Que uno puede implementar Si le inicia un juicio Rentas? Y la verdad Que son muy pocas Una de ellas Puede llegar a ser La excepción De falta de título O sea Yo no soy más titular Del auto Quedó ahí colgado Un certificado Que eso ya Pero si yo Generé la deuda O sea Si yo era el dueño Del auto Hasta el momento De transferirlo Y yo tengo esa deuda La tengo que pagar En caso de que ya Ha vendido el auto Se generó la deuda Pero no se había hecho El cambio en rentas Porque El sistema es un sistema Desactualizado Ahora es imposible Porque ahora Está actualizado el día Se cambia el nombre Del registro Y se cambia automáticamente En rentas Pero hasta hace Dos años atrás Esto no ha pasado Y en la municipalidad Ha pasado algo muy similar ¿Qué es lo que quiero decir? Que las deudas En contra del Estado Son muy difíciles De defender Claro Es muy difícil La jurisprudencia Ha ido muy en contra De todas aquellas Defensas En cual Los códigos procesales Te dan alguna defensa Y poder intentar Alguna maniobra Pero siempre se pierden Pero claro Siempre tenés que pagar Siempre se termina perdiendo Podés Pilotearlo un poquito Pero se va a pagar Pero tenés que pagar Es muy difícil Es muy difícil que se gane Un juicio En una oficina ejecutiva Fiscal Y por eso son tan importantes Estas moratorias Los planes de pago El municipio tuvo planes de pago El año pasado Bastante interesante Con una reducción de intereses Sí, ahora creo que ha iniciado O están por iniciar Otra moratoria más Pero respecto ¿El municipio? Sí, respecto a Deudas Que son un poco Que no están prescriptas Ese es otro tema Otra defensa que se puede implementar Es la prescripción Toda deuda que tenga más de 5 años Prescribe Se prescribe Tanto para el Estado Provincial Como para el Estado Municipal Claro Vos tenés que ¿Cuál es el problema? Que si yo digo Ah no, ya prescribió la deuda Pero el juicio entró Antes de esos 5 años Claro Se interrumpe Y ya hay que empezar al cero Hay que pagar Hay que pagar La mayoría de las veces La mayoría de las veces Hay que pagarlo Hay que intentar Lo que uno tiene que intentar evitar Es que se vaya a juicio Lo ideal es que se Hay que pagarlo Ni bien recibís la notificación Hay una intimación Todos los procuradores Hacen una intimación previa Previa, sí En el cual Usted le va a llevar un papelito Común y corriente Sí Que no dice nada Usted tiene una deuda Tanto en la municipalidad Vaya y arréglelo Hágale caso Vaya y arréglelo Vaya y arréglelo Porque si no empieza a sumar después Suma intereses Suma honorarios profesionales Honorarios profesionales Que son altos Sí, más o menos Podrían ser Deberían ser más altos Para los abogados Pero bueno Siempre pasa lo mismo Está pidiendo aumento Al aire No, yo no soy procurador Yo no soy procurador De la municipalidad Particularmente yo Claro Pero sí A veces Conocés mucha gente Que sí La mayoría de la gente Que me conozco Tiene ese tema Porque hay que Trabajarlo mucho De la procuración La verdad que son Muy laboriosas Y después Generan todo lo que son Otros gastos Caja de abogados Tasa de justicia Exacto Colegio de abogados Es un numerazo Todo eso Lo sé porque me pasó a mí En un caso De Ni bien compré el auto A los pocos meses Me Se lo saca Bueno, para ahí Hombre Que no sabía Había quedado Yo había tenido Un negocio Y había quedado una deuda Ah, por ingresos brutos Por ingresos brutos Claro Y esa deuda Ni me acordaba Que estaba La mayoría de los temas Colgadísimo Yo Colgadísimo Encima yo El contador mío Se ha venido a vivir a Europa Total Bueno A ponerla rápido A poner la plata Rápidamente Fui, pagué Y porque Vinieron y me dijeron Mirá, te tengo que secuestrar el auto Tenés tiempo hasta mañana Acá hay algo Como lo que nosotros decimos siempre Eh Ah, yo no tengo nada No tenés nada ahora No sabés No sabés No vas a obtener O no querés nada Así que Me están reclamando Me están reclamando Que ya es hora de irse No, no, no Igual tenemos un ratito Eh Si me está apurando Le contamos a alguien Estamos acá con Valentina Que tiene que ir a Jamin Ah, está bien Está bien ¿A qué hora entra? Lo importante No, a las dos Lo importante acá Lo más importante de destacar Es que Si uno tiene una deuda Páguela Porque en algún momento Va a querer tener algo Un auto Una casa Y los procuradores Son Tienen una paciencia Tienen una paciencia Ellos cuando descubren que hay algo Lo van y lo embargan Cuenta Lo que sea Lo van y lo embargan Y lo van a ejecutar Entonces Siempre es conveniente acercarse O bueno En este caso a la municipalidad O si no Llamar al 0800 de renta Comunicarse con la AFIP Para ver si se tiene deuda O no se tiene deuda Las páginas Hoy están muy actualizadas Es fácil ahora Entrás al toque Muy actualizado Y está todo concatenado Exacto Porque la AFIP Podés entrar a la página de rentas Yo no me acordaba Bueno, no me acordaba Rentas no te lleva a la municipalidad de Carlos Paz todavía No Pero hay un convenio firmado Ah En rentas No, me había olvidado Entonces te piden Podés entrar por la AFIP Exactamente Entonces ponés La clave fiscal Uno tiene su número de CUID Y con su número de CUID Puede entrar a la clave fiscal Con esa clave fiscal Puede entrar al CIDI Que es el sistema de la provincia Después si queremos Hablamos Ahí para Largo y tendido El tema de las bases de datos Y las gravísimas violaciones Que existen hoy A la seguridad De las bases de datos Y a la privacidad El derecho informático Está trabajando Me chusmean todo Ah, saben todo Saben absolutamente todo Y hay Rayando la ilegalidad En algunos casos Yo tengo Hay un especialista En derecho cibernético Que es el doctor Carlos Aguirre Que es especialista En las cuestiones De seguridad Y todo el tiempo Nos dice El CIDI Es una trituradora De Big Data Permanentemente Entonces Te obligan Para que uno Uno está obligado A hacerlo Y después En AFIP Hay un botoncito Que dice Lo que nosotros Conocemos de usted Que está abajo Es muy interesante También entrar ahí Y ver Que uno cree Que no conocen Y que conocen Claro Y que muchas veces No lo apretan Pero lo están esperando Para en algún momento A apretarlo Entonces Es fundamental Yo no vengo a hacer Apología del pago impuesto Pero sí Le decirles Que intenten evitar Todos tenemos deuda Con los organismos del Estado Pero intentemos Que las deudas No lleguen a ser mayores Porque Una vez que Se inician los juicios No hay vuelta Lamentablemente No se pueden dar vuelta Los abogados Ni magos Salvo casos muy excepcionales Podemos dar vuelta Un juicio iniciado Por una procuración De derecho A mí una vez Me hicieron A mí me pasaron Todas Tuve una deuda Tuve una deuda Fui a vender Todo con deuda Fui a vender un auto Y una deuda De una multa Todas Sí De un auto Que nunca tuve Ah Deuda De deuda de caminera En un auto Que yo manejaba Un auto Que nunca tuve Ah Qué particular Sí Que nunca tuve ese auto Y nunca Bueno Y bueno El problema era Que se habían equivocado El policía En el documento En el documento Era 062 Y el policía Hizo el 6 como un 0 Y terminó en el 002 Que soy yo Fantásticamente El dueño De la multa Zafó de los 20 puntos extra Fascinado Bueno Tuve que hacer Todo una movida Un abogado Para que Claro Un abogado Que me hiciera el descargo Para que Bueno Después se corroboró Ese es otro tema Se pidió la multa Y la multa Se notaba que un 0 Era un 6 Ese es otro tema Las multas Señora, señor Una vez que ponen una multa No venga el abogado Queriendo que nosotros Hacemos un milagro Porque no las vamos a hacer Tan carísimas las multas No las vamos a hacer ¿Lo llaman de dónde? De la fiscalía Ah, de la fiscalía Ahora tengo Pensé que estaban llamando Los peronistas Porque usted tiene Mucha relación Yo tengo muchos amigos peronistas Sorprendido por algún resultado Sí Ya está Cerramos eso Hablamos dos minutos de eso Sí, cómo no ¿Sorprendido por el resultado Carlos Paz? Carlos Paz sí Estoy sorprendido Yo pensé que iba a ser Muchísimo más amplia La diferencia Ah, usted pensaba más amplia Sí Yo pensé que tenía que ser Tendría que haber sido Mucho más amplia A ver Mariana Casero Mariana Casero recién acusaba Que estaba el radicalismo Metido adentro Desconozco Yo no Yo estaba viniendo de viaje Me parece que Hay que diferenciar Bastante situaciones A mí me parece que Mariana Casero Tiene que ponerse A plantear A pelear A nivel provincial No, a nivel departamental Departamental Fue muy peleado Muy peleado A mí me da la sensación De que Marca algo Que se está viendo Y cada vez más fuerte Que es que El peronismo cordobés No está unido Está desunido Van a terminar Yo Particularmente Creo que ¿Montote es radical? No Montote es Vecinalista Viene de la A ver Acá hay un tema Caserio ha jugado Fuertemente En esta elección Y obviamente El socio radical También ha jugado Fuertemente Que es Mario de Cara Y Mario de Cara Le ha dado una mano A Caserio Pero me parece Que fue al revés O sea Que se haya involucrado El radicalismo En la interna Del peronismo Fue que Caserio Contó con la colaboración De varios intendentes radicales No me cabe ninguna duda Porque también En las internas radicales Pasa al revés El peronismo Se involucra En las internas radicales Y no está mal No está mal Porque nosotros Tenemos que Volver a pensar En una sociedad En donde El bipartidismo No sea solamente Una cuestión De las elecciones Sino también Sea una cuestión general ¿Habilés tuvo algo que ver En estas elecciones Peronistas? Desconozco Porque hace mucho Que no hablo con Esteban De este tema Quiero creer Que Yo creo que sí Debe haber tenido que ver Porque seguramente Avilés Es parte del gobierno Provincial Y como parte del gobierno Provincial Debe haber tenido Si a Avilés No le queda ganar Ganó todo Bueno Bueno Pero si uno gana Una interna Un interna Un interna Pero A ver Vamos a diferenciar Los puntos Yo creo que la interna Radical La última interna Radical Se gana Habiendo 800 votos Se gana por 200 Una diferencia Importante Pero sobre 700 votos No sé cuántos hubo En Carlos Paz Me parece que fueron Bastante más Que 700 Como 3000 y pico Por eso Si uno gana Una interna Por 100 Teniendo todo Un aparato No es tan bueno No es tan bueno Yo no creo A ver No me cabe duda De que Esteban Seguramente Porque a Esteban Le gusta participar Hasta en la interna De la parroquia San José Está bien Era interna De la parroquia San José Y si no la inventa Y si no la inventa Seguramente A ver No creo que haya participado En forma directa Porque él reconoce Y dice que es afiliado Radical Y yo considero Que más allá de todo Es un tipo que es Radical Más allá de que No esté dentro De la estructura Pero seguramente Alguna influencia Debe haber tenido Como la tuvieron Como también Se da al contrario Sinceramente Yo pensaba lo contrario Pensé que Iba a ganar En Carlos Paz La gente de Casillas No, no, no Porque había mucho Referente peronista De muchos años No, no Es que Del otro lado Había gente que no sé Dígora Petrakowski Dígora Petrakowski Con todo el respeto Al mundo Pero yo no sabía Que vivía en Carlos Paz No, pero hay un punto Que para mí La política Nos está marcando El dirigente El que ganó Yo no lo conocí nunca Mirá que conocemos Dirigente por acá Ni lo había visto Nunca Yo creo Bueno Esas son algunas influencias De algún miembro Del ejecutivo provincial Que va a Caliria Los referentes históricos Ya no son referentes históricos Está bien O sea, no hay más Una referencia Yo me referencio Ideológicamente O marcadamente Con tal o cual No existe más Y menos en Carlos Paz Carlos Paz Dejó de tener Ese 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 marco Político En los cuales Uno nos representábamos Con los radicales Y otro nos representábamos Con los peronistas No existe más Se ha explotado El sistema de partido político En Carlos Paz El sistema de partido político A nivel nacional No hay más Sí, pero a nivel nacional Se están reacomodando Las fuerzas Sí Pero nosotros tenemos Dos fuerzas La tercera Esta es la Los muchachos de los libertarios Con todo el respeto Del mundo Que no se les cae Absolutamente ninguna idea De decir que son antipolíticos Pero hacen política Hace 20 años Que hacen política Una patasada Una pavada Sí No tienen la influencia O el peso específico Que van a terminar teniendo Los dos partidos mayoritarios Que son El radicalismo En este caso Y el peronismo Sobre la base fundacional De El Frente de todos Y en este caso De Juntos por el Cambio ¿Y por qué digo El radicalismo En Juntos por el Cambio? Porque queda claro De que el PRO Sin gobierno Se diluye En meros Jugadores Y no en una estructura De partidos políticos Nosotros en este momento Tenemos dos candidatos Presidentes El radicalismo En este momento Tiene dos candidatos Presidentes Morales y Manes Morales y Manes Entre los dos Los radicales Vamos a decidir Quien va a ser El que va a ir A una interna Contra algún jugador De PRO Y no es de extrañarse Que pueda llegar A ganarlo Pero que gane radical Ojalá que sí Pero ¿Sabés por qué, Marce? Porque esto se estructura A través de una La idea de los partidos políticos Es estructurar Fuentes de gobierno Fuentes de poder Cuando uno viene Con solamente el nombre Claro Pasa lo que está pasando Por ejemplo En Carlos Paz ¿Entendés? En el sistema Está implosionado Está estallado Acá uno puede ¿Ya no hay nombres En Carlos Paz? Yo creo que sí hay Hoy tenemos Cuatro nombres Pero cinco nombres Pero que son nombres No representan A una sola Facción ideológica Claro Cuando digo nombres Digo Carlos Felpito Digo Ellosa Obviamente Esteban Avilés Que es el El actor principal Sí, sí, sí Y después De mayor poder En la ciudad Sí, no A ver, a ver Cuando digo Esteban Avilés Digo obviamente También Gómez Gesteira O sea Yo lo hablo Como centro Estructurales Y después Ni Serna Ni Qué sé yo Curvino ya lo sacamos No, bueno Curvino ya queda Fuera de competencia Pero ni Serna No veo A No sé A ningún elemento Del peronismo Puede ser Caserio Pero más Carlos Que Mariana Las que puedan representar Algún centro de poder Dentro del peronismo Y después Muy poco No se ve Alguien que tenga Una aspiración general Walter Y Walter Gisper Puede llegar a ser otro Que represente Esa ala Del radicalismo Disidente Que fue con juez En su momento Y que no se explotó Que quedó Dentro de un margen Claro, claro Pero después No se ve algo Bueno Yo no veo mucho Demasiado No, yo tampoco Y lo de la interna Esta demostró Demostró Claramente Que acá Juegan otros intereses Está muy lindo Está muy lindo Bueno Gracias Lucas Por venir Un placer Te saco yo siempre del tema Te meto en política Te meto en problemas Te va a empezar a sonar El relojito En cualquier momento Te va a llamar Avilés Te va a llamar Felpeto Te va a llamar Caserio La verdad que con Alberto Fernández Mira Carlos hace mucho Que no hablo Carlos Felpeto Hace el año pasado Que no hablo Pero tengo muy buena relación Se nota Porque le decís Carlos Lo respeto muchísimo Me parece un tipo Muy respetable Con Esteban Tengo más diálogo Pero más bien mensaje Y con Carlos Caserio ¿Y lo respetas a Avilés? Más o menos ¿Es tu amigo? Sí O sea Yo lo considero Mi amigo No mi referente político Claro Dejó de ser mi referente político Para pasar a ser todo Dijo No Se quedó simplemente en un amigo Un buen amigo Yo para amigos como usted Prefiero no tenerlo No Yo diría un amigo mío Como amigo como Avilés Vos estás hecho Siendo política Pero no O sea Bien Con Caserio ¿Cómo se lleva? No lo conozco No tiene relación Mariana tampoco No Con Yosa A Emilio Traté un par de veces Me parece un tipo Interesante Pero que no concuerdo Es el mismo mensaje Desde la izquierda Bien Que el que tiene Con Gisper ¿Qué onda? Me parece un excelente dirigente Gran tipo Que nunca tuvo Oportunidad No tiene carisma No tiene carisma No tiene carisma Es como Omar Ruiz Omar Ruiz Que de la vida Vive También hace mucho que no me habló Son dirigentes Muy destacables Muy importantes Que han sido muy importantes Para la ciudad Creo que nunca se los ha valorado Como se los tendría que haber valorado Y que Dejaron pasar el tren En un momento Tampoco deben haber hecho mucho esfuerzo Para que se los valore Gracias Luquita Un placer Nos vemos el lunes Hacemos pausa Ya venimos